¿Qué tal? En este video vamos a insertar una foto de la persona que aparece en cada registro. Para eso vamos a insertar un control de imagen en este espacio que ya teníamos en este hueco. Le pondremos de nombre al control foto y vamos a cambiarle su tamaño a 120. Para que esté un poco más grande. 120 de ancho y 120 de alto, que quede cuadrado. Ahí está. ¿Cómo vamos a cargar la imagen dentro de este control? Yo tengo una carpeta donde ya obtuve las fotos de las personas que aparecen en esta lista. Como podemos ver, bueno, mi carpeta se llama IMA, la tengo en la unidad C. Como podemos ver, yo tengo fotos que se llaman 1001, 1003, 1004 y 1006. correspondiendo con el código 1001, 1003, 1004, la 1005 no la tengo, la 1006 sí. Y también tengo una foto que servirá de escape para cuando no tengo la de alguno de ellos. Como en el caso del 1005. Para eso creo yo una imagen estándar, JPG, simple como esta. Que me diga que la imagen no está disponible. Y se le puso de nombre no disponible o no disp. Bueno, ahora vamos a ir ya directamente a programar cómo cargue esta foto. Vamos a crear el procedimiento. Y le pondremos carga foto. Vamos a usar un on error puesto que si mandamos buscar una foto y no la encuentra, nos saltaría un error de Visual Basic. Entonces le pondremos no DSP, no disponible a la etiqueta, no DSP, dos puntos, para el caso de que no la encuentre. Bueno, una vez que ya tenemos la estructura del on error, entonces vamos a crear una ruta. Vamos a crear la variable img, que es la que llevará en donde encontrar esa imagen. Como podemos recordar, yo la tengo en C. En la carpeta ima. Y aquí es donde yo voy a hacer la sustitución. Cierro hasta aquí las comillas y voy a concatenar el resto del nombre del archivo. ¿Dónde está el nombre del archivo? Pues en la caja de texto código. Entonces le voy a concatenar TX código. Y también le voy a concatenar la extensión, que sería .jpg. Para que con eso me pueda identificar completamente el archivo que quiero cargar en el control. Ahora, la instrucción para cargar la foto será foto.picture. Y será igual a la instrucción también loadPicture. Aquí entre paréntesis tendríamos que poner la ruta de donde está el archivo y el nombre del archivo. Pero como ya lo tenemos, solamente la agregamos como img, que fue la variable que preparamos para eso. Y nos quedaría salirnos de la sub una vez que se cargó la foto. Ahora vamos a programar el caso de que no tengamos la foto. Nos va a servir estas dos líneas. Las vamos a copiar. En este caso no necesitamos hacer una concatenación porque ya sabemos cuál será la imagen que será cargada en caso de que no exista el registro de esa foto. Sería la que les mostré de no disponible .jpg. Muy bien. Con esto ya tendríamos programada la parte que servirá para cargar la foto. Pero ¿cuándo mandaremos llamar esta imagen? Bueno, tendríamos que hacer un llamado automático y hay un evento que nos va a ayudar precisamente para eso, que será cuando esta caja cambie. Entonces aquí lo vamos a programar. Vamos a darle doble clic al control del TX código de la caja de texto. Y desde aquí la mandaremos llamar. Cada que esa caja de texto cambie, irá a buscar la foto correspondiente en el procedimiento que acabamos de hacer. Vamos a hacer una prueba. Como podemos ver desde el principio ya cargó la primer foto y si yo me voy desplazando entre los registros, pues cargará cada foto que yo ya tenga almacenada. En el momento de que llegue a una donde no la tengo, pues bueno, me va a aparecer la imagen. Hay otra propiedad que también podemos acomodarle al control de imagen que se llama el Picture Size Mode. Que quiere decir de qué tamaño la queremos. Si le ponemos Stretch, va a ajustarse a este pequeño tamaño. Vamos a hacer la prueba. Ahí está, ¿verdad? No es necesario hacer nada más. Aunque yo trate de cargar uno nuevo y no esté disponible, me pondrá esto. Cuando cancele, regresará a la imagen que tenía el registro. Por último, también les voy a hablar de una propiedad que traen los objetos. Por ejemplo, este que dice Control Tip Text. Aquí es para ponerle una ayuda al usuario. Por ejemplo, podríamos poner Cancelar un nuevo registro. ¿Qué pasa con este Control Tip Text? Voy a correrlo. Este funciona de esta forma. Cuando el usuario posee el mouse por encima del objeto, nos aparecerá el tip que le estamos dando al usuario. Esto nos puede servir para documentar o ayudarle todavía un poco más a la persona que esté usando esta pequeña aplicación. Bueno, hasta aquí terminaría este video.